rtc televisión iglesia templo evangélico misionero presenta reflexiones de vida aquí estás obrando en mí te adoraré te adoraré hola qué tal cómo están estimados amigos y hermanos en el señor estamos profundamente agradecidos el poder saber que usted nos da la oportunidad de llegar a su intimidad a su hogar y también a su corazón creemos firmemente que hay una necesidad imperativa en la vida del ser humano y que solamente dios puede llenar ese vacío profundo del alma del ser humano estamos contentos en este fin de semana agradecido de dios porque nos da las fuerzas lastimosamente mi esposa hoy día no está en la instrucción o introducción de este culto que tenemos cada fin de semana ella estaba un poquito delicadita de salud pero estamos orando a dios siempre para que dios obre un milagro y también podamos entender la perfecta y gran voluntad de él hacia nosotros por lo tanto digo de la misma manera desde nuestra locación del templo evangélico misionero queremos darle la bienvenida a todos ustedes seguramente hay alguien también que está de paso por nuestra ciudad de Iquique y se ha encontrado tal vez haciendo zapping con este programa cristiano queremos darle la bienvenida al seno del programa queremos saludar a todos nuestros pastores amigos hermanos en la ciudad de Iquique de alto en la región de tarapacá dar la bienvenida también a nuestro programa aquellos que nos siguen fielmente cada fin de semana somos nosotros los agradecidos el poder tener este privilegio y poder bendecirles con una palabra de dios quiero comentarles que aquí en óscar bonilla al llegar a manuel rodríguez la plaza gabriel amistral tenemos unos cultos maravillosos lindos los días jueves y domingo donde usted está cordialmente invitado quiero que pueda mirar observar estas imágenes de nuestro culto donde estamos orando para que el señor toque los corazones de muchas personas y también puedan venir a ser parte de esta familia mire observe estas lindas imágenes de nuestro culto de adoración a dios la salva en este lugar se mueven las aguas en este lugar se mueve 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 de amigos nuestros de tantos años y a nuestra primera autoridad comunal don mauricio soria maquiavelo en el cual nos ha dado las facilidades también al pueblo evangélico a todo el personal municipal lo oramos para que dios les bendiga nuestra ciudad sea muy bendecida como dice el precepto bíblico bendita es la ciudad bendita es la nación cuyo jehová es su dios somos bienaventurados cuando tenemos esa fe puesta en nuestro dios bendecimos a cada uno de los que nos están mirando en el nombre de nuestro dios y queremos invitarle a un tema musical y luego volvemos para proseguir con nuestro culto de fin de semana aplausos y yo su hijo y yo su hijo admirable consejero y yo su hijo y yo su hijo príncipe de paz es aquel que se hizo carne lleno de gracia y de verdad lleno de gracia y de verdad Él vio mi condición no era nadie me hizo uno de su pueblo real sacerdocio escogido por él Él es mi Padre y yo su hija Almirable Consejero Príncipe de paz Aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad Admirable Consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia y verdad La Deidad se encargó como forma del hombre Por amor, por amor Caminó en humildad y en obediencia subió Por amor, por amor La Deidad se encargó como forma del hombre Por amor, por amor La Deidad se encargó como forma del hombre Almirable Consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo carne Lleno de gracia, lleno de gracia y verdad Almirable Consejero Príncipe de paz Príncipe de paz Es aquel que se hizo calme Lleno de gracia y verdad Admirable consejero Príncipe de paz Es aquel que se hizo calme Lleno de gracia y verdad Es por tu gracia Estoy de pie, estoy de pie Solo por ti Amado Dios Solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy Solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que sano soy, que sano soy, que sano soy Y solo por tu gracia Y solo es por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Alguien levante sus manos y rie Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre soy Y solo por tu gracia Que libre soy, que libre nos Y solo por tu gracia Cris sin verdad, cris sin verdad Aquel que se hizo carne Tu noven gracia y verdad Que lindos temas musicales son los que tenemos como privilegio de poder escuchar y deleitarnos en ellos. Son alabanzas muy lindas que lo único que dejan en lo más profundo de nuestro corazón es la paz, la tranquilidad, la serenidad y también siempre hay un mensaje a través de estos temas cristianos. En este desarrollo de nuestro culto siempre tenemos la bendición de tener algún hermano, hermana, pastor invitado, lo cual sus testimonios son impactantes para nuestra audiencia de fe, de milagros, lo cual nuestro Dios ha hecho y ha marcado la vida nuestra. En este fin de semana no ha sido la excepción. Tenemos invitada nuestra hermana Diane Rojas, lo cual queremos dar la bienvenida. Muy buenas, pastor. ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. Primeramente darle las gracias al Señor por estar honrándome de esta manera y creo fielmente en el poder que tiene el Señor para transformar las vidas y bendecirnos de gran manera. Amén. Qué lindo. ¿Vemos el tema familiar? ¿Tienes familia, Diane? Sí, el Señor me entregó un esposo que gracias a Dios también es cristiano. Tengo un hijo de 21 años, tengo una lolita de 15 y una pequeña de 6 añitos, gracias a Dios. Dentro de la misericordia del Señor, Él hoy día ha formado mi familia a base de su amor, nos devolvió a nuestros hijos, somos una familia muy agradecida hoy en día que sirve al Señor y estamos muy felices de estar dentro de esta familia pastoral, muy contentos, agradecidos del poder de Dios, del amor de Dios y como le decía, creo fielmente que hay esperanza en Cristo Jesús y eso me tiene muy contenta, pastor, muy contenta porque hoy en día estamos en un lugar, bueno, con mi esposo pensamos que no, nunca íbamos a cambiar de vida, que no había una esperanza, hoy día le quiero decir a nuestros hermanos, los que nos ven, hay esperanza en el Señor, transformó nuestras vidas, hoy día, bueno, mi esposo es un profesional, yo también, el Señor me ha dado la oportunidad de estar estudiando en la universidad, capacitándome, preparándome para su servicio, que estoy estudiando algo relacionado con la rehabilitación y estoy muy feliz, pastor, muy feliz y doy gracias primeramente por la oportunidad también, como le decía, y de estar aquí, estoy muy contenta, así que animo, animo a mis hermanos, mis hermanas, que sigan adelante porque el poder de Dios es muy verdadero y estoy feliz, pastor, de estar aquí. Diana, nos has contado, así a grandes rasgos, sobre tu vida, sobre tu esposo, la alegría que sientes de servir a Dios, para los que en alguna manera no conocen el esposo, mi hermano Raúl Bravo, un joven que el Señor lo sacó de un lugar estigmatizado por la sociedad y el Señor ha hecho cosas muy lindas con él, con ustedes, pero ahora cuéntame, porque cualquiera que te escuchara dice, ah, qué lindo, la veo feliz, pero me imagino que en algún momento tocaste fondo, cuando no conocías a Dios, cómo iba tu vida. Bueno, el Señor llegó a mi vida en un momento muy triste, en mi juventud los flagelos de la droga, bueno, los carretes, ¿cierto?, familia disfuncional, malas amistades, pastor, y ahí fue cuando el Señor vino a mi encuentro, fueron años difíciles, fueron años que hubieron ocasiones que quise quitarme la vida, que no encontraba la salida, fui rechazada muchas veces por la sociedad, por mis familiares, porque a ningún familiar le gusta ver a su hermana, tía, prima, en malas condiciones, sufrí mucho el rechazo de la sociedad, pastor, eso marcó mi corazón de una manera muy grande, pensé que ya no valía nada, que yo ya no iba a salir del lugar donde estaba, tristeza, depresiones, hubo mucha falencia, pastor, hasta que el Señor llegó a mi encuentro, hasta que el Señor llegó a mi encuentro y mi vida cambió. Disculpa, ¿matrimonio separado?, ¿québres familiares? Dentro de este flagelo, ¿cierto?, claro, cuando uno es joven, uno piensa que el matrimonio va a ser feliz, que vamos a estar ahí, qué sé yo, pero tuvimos quiebres matrimoniales, a punto del divorcio, separación, infidelidades y muchas cosas, pastor, pero el Señor nos enseñó el perdón, el amor, y Dios es un Dios de restauración, se puede, existe el verdadero amor, echa fuera el temor, dice la palabra, amén, y soy un testimonio vivo, y sí, pastor, nuestro matrimonio estaba perdido, nuestros hijos nos veían a su papá por un lado, su mamá por otro, sufrían, sufrían mucho nuestros hijos, pero gracias a Dios, el Señor nos restauró, pastor, y hoy día servimos fielmente al Señor, por amor, por agradecimiento, y porque Él nos ha dado una vida tranquila, pastor, más que próspero en lo material, dentro de nuestros corazones hay una tranquilidad, una paz, que el mundo nunca nos dio, pastor, y eso a nosotros nos llena, porque podemos también ser testimonios para muchos matrimonios más, para muchas familias, que hoy en día están perdiendo su matrimonio, a causa de, bueno, de todo lo que se está viendo, estas modas nuevas y todo, pero hay una esperanza de vida, hay, en el poder de Dios podemos encontrar la restauración matrimonial, el amor de los hijos a los padres, el perdón, y en eso estamos hoy día nosotros, gracias a Dios, restaurados, pastor, sí, también tuvimos años de mucha dificultad, tuvimos años de desierto, de prueba, pero con el Señor, créame, pastor, que fue todo mucho mejor con Él, de la mano de Dios las cosas se pueden, Él iba delante de nosotros preparándonos el camino, nunca nos dejó faltar nada, siempre, siempre nos ponía a sus hijos, siervos, que nos entregaban palabras, que nos daban ánimo, que nos levantaban los brazos cuando estábamos débiles, y yo estoy muy agradecida de todas las personas que Él ha usado, siempre orando por cada hermano, cada hermana, cada pastor, cada ministro del Señor que Él usó para nuestra restauración, pastor, amén. Bueno, seguramente que hay gente que te está escuchando este fin de semana, y dice, ¿cómo se hace? Nosotros los cristianos entendemos los términos, las palabras técnicas, pero hay personas que hoy día están en un quiebre familiar, están financieramente destruidos, salud, no tienen droga, están en el fragilio de drogas, ¿cómo se llega allí para este cambio radicar en la vida del ser humano? Mire, los primeros meses cuando comenzó mi transformación, yo rogué al Señor por un encuentro personal con el Padre, desde ahí comenzó el cambio rotundo en mi corazón, pastor, yo lo primero que hice me rendí al Señor, me rendí al Señor, yo le dije, Señor, aquí estoy, mi esposo me dejó, me abandonó, te tengo a ti, necesito que me ayudes, yo quiero conocer el poder de tu gloria, yo quiero conocerte, Señor, aquí estoy, ayúdame, pastor, me rendí por completo, me rendí, yo solté mi humanidad, solté las fuerzas de mamá, de mujer, dejé mis ideas a un lado, mis sueños, todo, 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 yo dejé todo a un lado, y yo primeramente me rendí al Señor, yo dije, desde hoy me tomo de tu mano, Padre, y que se haga tu voluntad en mi vida, claro que vinieron pruebas, porque el cuerpo humano funciona distinto a lo espiritual, ¿me entiendes?, como dice la palabra, somos tripartitos, venían noches que no podía dormir, venían ataques de ansiedad, ataques de pánico, venían recuerdos de mi vida pasada, yo lo único que hacía era arrodillarme y llamar a mis pastores, pastor, necesito ayuda, pastor, no estoy bien, hija, arrodillarme, vamos a orar, en coinonía, los pastores, los ancianos de la iglesia, los hermanos, por eso yo siempre aconsejo, cuando me preguntan cómo lo hice, cómo pude, yo siempre les digo, en el Señor está el refugio, en el Señor está el refugio, en su palabra hay paz, en su palabra hay respuesta, en el culto vas a encontrar la paz que necesitas, yo iba al culto, pastor, meses, yo no sabía ni quién iba a la iglesia, yo entraba, saludaba y me arrodillaba, y lloraba, 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 me rendí al Señor por meses, yo no luché con mi fuerza, y yo le dije, Señor, si es tu voluntad, restaura mi matrimonio, pasaron un año, casi un año, pastor, que yo de rodillas en una iglesia, pastor, yo recuerdo, como si fuera ayer, que solamente yo veía a la silla, yo veía a la silla, yo veía a la silla, yo me levantaba de la silla, y me iba a saludar, me despedía, llegaba a saludar, o si no me iba, pero ese fue mi proceso, por eso, mucha gente a veces dice, guau, como están tan bien, guau, y el Señor los ha bendecido, pero hay un precio, hay un camino detrás, hay un camino, que el Señor va preparando, para todos nosotros, entonces, esto también depende mucho del querer, como el hacer, en donde está nuestro corazón, en realidad, en realidad, queremos restaurar mi matrimonio, en realidad, amo a mi esposo, en realidad, te amo Señor, esa era mi pregunta, yo le decía, Señor, yo quiero amarte a ti, porque claro, cuando nosotras las mujeres, quedamos solas, las mujeres somos un ser, de mucho corazón, pastor, ¿me entiendes? A nosotras, como madre, nos duelen muchas cosas, como mujer, como amiga, como esposa, entonces, nosotras quedamos muy dolidas, cuando nos suceden cosas, con nuestro esposo, pero el amor de Cristo, sanó todo mi corazón, y junto con la sanidad, que Él me dio, trajo el perdón, para mi esposo, y después me tocó, orar por mi esposo, primero oraba por mi corazón, y después el Señor, por un instrumento, me dijo, yo te devolveré a tu esposo, pastor, y yo sin ver a mi esposo, yo empecé a orar, sin tener al lado de él, sin tener una noticia, sin saber dónde él estaba, sin nada, ninguna información, yo decía, Señor, si tú me lo vas a entregar, que sea en tu tiempo, pero yo oraba, Señor, ayúdame, ayúdalo donde él esté, bendícelo, guárdalo, tráelo a tus plantas, restaura esta casa, quiero ver a mis hijos en esta silla, yo declaro el poder de Dios sobre ellos, y así, pastor, así, y así, y el Señor, yo creo que en la humillación, pastor, y en la obediencia, está la ganancia. Dayana, ¿lloraste muchísimo? Mucho, mucho, hay muchos testigos, que me vieron, hay muchos testigos, y tengo muchos hermanos en Cristo, en diferentes congregaciones, pastor, yo soy muy agradecida, de que el Señor, yo recibo mucho amor, de muchos hermanos, que han visto mi proceso, me abrazan, lloramos juntos, lloré mucho, pastor, lloré mucho, me sentí muy sola, en muchas ocasiones, sabe que yo le decía al Señor, Señor, mis hijos no tienen ropa, así oraba yo, Padre, mis hijos no tienen que ponerse, empezaba el invierno, en alto auspicio, pastor, y muchos saben, que el invierno, en alto auspicio, es heladísimo, y yo lloraba, y le decía al Señor, no tengo un trabajo, porque mi bebé estaba pequeña, seis, siete meses de nacida, Señor, no tengo un trabajo, ¿qué les voy a dar de comer a mis hijos? ¿qué les voy a dar de vestir? No tengo, sabe que pastor, golpeaba en la puerta, mi hermana Dayana, el Señor, me dijo, que le entregara, estas bolsitas, pastor, era ropa con etiqueta, y yo salía a trabajar a la feria, y traía el sustento, hermana Dayana, el Señor le mandó esto, ropa para Matilda, ropa para Benjamín, y, y era ropita usada, pero muy buen estado, pastor, y yo soy muy agradecida, porque, ¿sabe qué? Yo lavaba la ropita, venía bien bonita todo, pero, la lavaba, la arreglaba, y yo vestía a mis hijos, pero era agradecida, porque el Señor, nunca me dejó faltar nada, nada, Él me sorprendía cada vez, a veces, habían días que, que se me levantaba la familia, mis hermanos, mi madre, y, pero ahí estaba el Espíritu Santo, recordándome, que si se podía, que si se podía, el Espíritu me decía, la fe, es la certeza, de lo que se espera, y de lo que no se ve, persiste, resiste, ten fe, ten ánimo, y yo escuchaba la voz de Dios, si, yo decía, si Señor, si tú estás conmigo, quien contra mí, hubieron dos versículos, bíblicos, pastor, que yo repetí por años, yo repetí, yo me subí a una micro, yo me subí a una micro, y me acuerdo que decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, las cosas viejas pasaron, nueva criatura soy, cuando me encontraba gente, del mundo, esos amigos, entre comillas, que uno les llama, que nos falta, cuando vienen a invitarle a uno, o hacerle, propuestas, de mal venir, no, yo le decía, no, yo hoy día soy una hija de Dios, pero, como si, amiga, vamos, no, gracias, y yo me daba media vuelta, y repetía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, y esos versículos, me tomé de esa palabra, pastor, y por años las repetí, siempre los recuerdo, con mucha alegría, en ese momento, quizás, con lágrimas en los ojos, pero hoy día, puedo decir, que el Señor, no ha dado la victoria, pastor. Dayan, lastimosamente, el tiempo, es apremiante, televisión, seguro, que hay mamás, jóvenes, que te están escuchando, me gustaría, que puedas mirar tu cámara, y puedas tener, una palabra de bendición, para ellos, como madre, como hermana, como hija, en mi corazón, siempre estuvo la palabra, el Señor es mi pastor, nada me faltará, esa palabra, marcó mi vida, pastor, esa palabra, traspasó mi corazón, corazón, porque más allá, de lo material, estaba el refugio, del Padre, estaba el amor, de Jesús, conmigo, nunca me dejó sola, siempre ha estado, al lado mío, en mis peores batallas, en mis peores momentos, en nuestros procesos, como familia, es muy profunda, esa palabra, porque Él, siempre ha estado, al lado mío, eso les puedo compartir, pastor. Muchas gracias, gracias por la oportunidad, cariño a tu familia, y sin duda, este testimonio, seguro que ha llegado, a muchas vidas, amén, amén, amigos nuestros, uno no se cansa, de escuchar, experiencias, impactantes, como esta, de un matrimonio joven, quebrado, de familias disfuncionales, que han tocado, fondo en la vida, y al venir a Cristo, al confesar, que Jesucristo, es su Señor, y ahora caminan con Dios, lo que el Señor, ha hecho, es extraordinario, es poder bendecir, la vida de cada uno, de ellos, su familia, y estamos frente, a, una mujer, que hoy día, es portadora, de la bendición de Dios, el Señor, le ha dado paz, a su vida, estudiando, en la universidad, su esposo, ha hecho, el Señor, maravillas, con su compañero, con sus hijos, y lo puede hacer contigo, también, si estás, en una situación, crítica, o en este fin de semana, decirte, que, simplemente, ten fe, en Dios, este testimonio, sin duda, ha sido de bendición, para las personas, que, el Señor, ha puesto, este fin de semana, no es una casualidad, no es una suerte, si no, es, la diosidencia, de Dios, la gente, a veces, dice, la coincidencia, de tener yo, este problema, y encontrarme, con esta persona, que está hablando, también, de lo mismo, no es una coincidencia, nosotros, lo llamamos, diosidencia, que Dios, está en esa coincidencia, bendiciones, a nuestra hermana, Diana, o Dayana, Rojas, junto, a su esposo, también, Raúl Bravo, y a su familia, nosotros, vamos a ir a un tema, musical, y luego, ya estamos, retornando, para escuchar, la bendita palabra, que Dios tiene, para este fin de semana, cuando siento desmayar, en mi andar, el sol se ha ido, los amigos se dispersan, y no están, siento el vacío, cuando el mundo se levanta, contra mí, es cuando digo, me sostiene, y me hace fuerte, el saber, que soy tu hijo, solo existe, un lugar, donde encontrar, aquel motivo, que me hace respirar, Jesús, tú eres, mi refugio, tú mi paz, si estoy contigo, sobre el mar, puedo andar, si estoy contigo, ya no hace frío, los pantalones se mirarán, y te hablarán, si estás conmigo, si estoy contigo, ya no hay motivos, la tristeza y la ansiedad, ya no están, si estás conmigo, oh, cuando siento desmayar, en mi andar, y el sol se ha ido, los amigos se dispersan, y no están, sin tu el vacío, oh, oh, cuando el mundo se levanta, contra mí, es cuando digo, eso es bien, y me hace fuerte, el saber, que soy tu hijo, solo existe un lugar, donde encontrar, aquel motivo, que me hace respirar, Jesús, tú eres, mi refugio, tú mi paz, si estoy contigo, sobre el mar, puedo andar, si estoy contigo, ya no hace frío, los pantalos se mirarán, y temblarán, si estás conmigo, oh, si estoy contigo, ya no hay motivos, la tristeza y la ansiedad, ya no están, si estás conmigo, oh, oh, si estás conmigo, el libre sol, no habrá más llanto, ni dolor, tú y yo son, tu y yo son, si estoy contigo, es porque tú, eres mi amante, eres mi sol, tu y yo son, si estoy contigo, ya no hace frío, los pantalos se mirarán, y temblarán, si estás conmigo, oh, si estoy contigo, ya no hay motivos, la tristeza y la ansiedad, ya no están, si estás conmigo, oh, si estás conmigo, si estoy contigo, si estoy contigo, ya no hay más frío, si estoy contigo, un hermoso tema cristiano, que nos hace muy bien, el Señor siempre está usando a nuestros músicos de diferentes iglesias, a inspirarse, a poder entonar estos hermosos temas cristianos a través de la palabra de Dios, son lindos temas y que dejan una paz en lo más profundo de nuestro corazón. Estimados amigos, quiero invitarles también a poder contribuir, poder apoyar, estamos con un proyecto donde tenemos mucha fe en Dios, donde queremos ser de ayuda, y esta invitación la extendemos a todos nuestros televidentes, auditores, donde pueden colaborar, aportar, tenemos un proyecto de reinserción social, en las espaldas del complejo penitenciario de alto auspicio, y al frente del cementerio de alto auspicio de esa comuna antes mencionada, allí tenemos también la bendición de tener un terreno de 5.200 metros cuadrados, y allí tenemos un proyecto de poder construir un hermoso lugar, donde se puedan generar instancias de oportunidades para las personas que hoy día están sin trabajo, y es un sueño que tenemos y que seguro Dios ha plasmado en nuestro corazón. Vamos a compartir la palabra de Dios, quiero comenzar diciendo que el Señor siempre ha tenido muy buenos pensamientos y buenos deseos y buenos anhelos para los seres humanos, solo que nosotros muchas veces no nos perdonamos, nos condenamos, nos descalificamos, y eso conlleva un martirio interno de las personas que somos malos, que nadie nos quiere, que nadie nos ama, que no vamos a salir de esta circunstancia de la que estamos viviendo, sin embargo, Dios, a través de la Escritura, nos dice que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, tiene pensamientos de bien, tiene pensamientos de paz hacia nosotros, uno de los textos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, así como prospera tu alma. Los lectores de la Escritura dicen que cuando un hombre entrega su vida a Dios, nadie retrocede, todos van avanzando, progresando, y se notan esos cambios para bien en la vida del ser humano, en la vida familiar. Así que, podemos caminar tranquilamente y confiado cuando uno está en este camino, que no es fácil, que hay procesos, pero que, con la ayuda de nuestro Dios, Él nos da esa fortaleza. En el testimonio que compartía nuestra hermana Dayan, ella nos mencionaba cómo el Señor fue obrando milagros en esas fisuras matrimoniales, cómo el Señor fue obrando milagros en su vida, en la vida de sus hijos, porque eso, cuando una persona viene a Dios, uno puede decir, el Señor me ha ayudado, el Señor me ha hecho tanto bien, el deseo de Dios siempre ha sido consolidar cosas para bien en la vida del ser humano. Dios no tiene pensamientos malos, siempre el deseo de Dios es lo mejor para las personas, solo que a veces existen trabas, existen cosas que impiden el que Dios actúe de esa manera soberana en favor de la vida del ser humano. Y el texto bíblico en este fin de semana está en el libro de Oseas, capítulo 7, en el Antiguo Testamento, versículos 1 y 2, y dice de la siguiente manera, yo quiero sanar a Israel, pero sus pecados son demasiado grandes. Samaria está llena de mentirosos, hay ladrones dentro y bandidos afuera. La gente no se da cuenta de que lo estoy mirando, están cercados por sus acciones pecaminosas y yo las veo todas, absolutamente todas. Recientemente decíamos que el plan de Dios nunca ha sido destruir una familia, destruir una persona, destruir un proyecto, al contrario, Dios siempre quiere lo mejor para el ser humano. Fíjese que en la vida a veces nos hemos encontrado con personas que por algún tiempo, un lapso, no lo hemos visto, pero cuando nos vemos, ya sea un año, cinco, diez, y vemos que esa persona está bien en su vida sentimental, emocional, en su vida familiar, nos da esa sensación de alegría y nos alegramos también porque a esa persona le ha ido bien. Sin embargo, hay otras personas que lo vemos en el tiempo y vemos todo lo contrario y uno piensa en qué momento, en qué instante tomaron malas decisiones que ha hecho que retroceda ese ser humano. Amigos, cuando Dios siempre ha querido lo mejor. La Biblia dice, yo quiero sanar a Israel, su pueblo amado, su pueblo escogido. Ahora, esta palabra es para nosotros, pero dice, hay algo, hay una traba, hay algo que frena, ¿no es cierto?, la bendición de Dios hacia el ser humano. ¿Cuáles son esos frenos que muchas veces impiden el beneplácito de Dios al ser humano? Los comportamientos que son acciones pecaminosas a veces, que sentimos esa tendencia a no obedecer y el pueblo de Israel se convirtió en un pueblo muy, pero muy desobediente. En otras palabras, obstinados, se portaron tercos delante de Dios y esa desobediencia, como digo, tiene una particularidad de que siendo yo una persona que estoy en lo incorrecto, mi postura es que estoy en lo correcto y a veces las cosas no son así. Estimados amigos, cuando vemos la Escritura a lo largo del tiempo, el pueblo de Israel fue un pueblo muy desobediente. Y por qué no decir, nosotros también, a veces, hemos hecho caso omiso al llamado de Dios, Señor ha puesto en nuestro corazón, de que nos podamos congregar, acercarnos a una iglesia, a escuchar su palabra, a adorar y en realidad todas nuestras ideas las hemos fundamentado en desobediencia y así no funcionan las cosas. Puede tener el ser humano muy buenos pensamientos de un noviazgo, de un negocio, de proyectos, pero más temprano que tarde todo se va a destruir porque las cosas que se consolidan y las cosas que prosperan y que le va bien al hombre son cuando se hacen bajo un fundamento de obediencia. Y el pueblo de Israel fue un pueblo desobediente. Y hoy día está pasando lo mismo con los hijos de Dios, que el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha hecho sentir que podamos obedecerle a Él y uno dice, pero es que estas cosas son las que me atraen, las que me gustan, las que no puedo dejar, sin embargo, la presencia de Dios está por encima de todas estas cosas y realmente nada se puede comparar, la presencia de Dios nada se puede comparar a ella. Así que el pueblo fue muy desobediente y hoy día tenemos esa oportunidad, este fin de semana para renovar nuestro pacto, nuestro voto con Dios y decirle a Dios Señor, realmente he sido una persona obstinada, he sido una persona desobediente y no he visto las puertas abiertas, al contrario, he visto que todas las cosas no me han salido bien y necesito una oportunidad y como Dios es un Dios bueno cuando el hombre reconoce este Dios maravilloso está siempre dispuesto a ayudar a sus hijos. Lo segundo dice Samaria está llena de mentirosos, ese es un defecto del ser humano, es uno de los peores defectos que de alguna y otra manera nos mantenemos en esas posturas de mentiras y a Dios no le agrada. yo recuerdo en una oportunidad conversar con una persona del cual él me dijo le he mentido pastor pero necesito cambiar mi actitud necesito ser una persona de valores de principios y vi en esa persona que él quería sin embargo en otras personas que aún saben que están mintiendo mantienen esa postura de ser personas altamente mentirosos y a Dios no le agrada eso ¿por qué? porque realmente los pecados comen mentiras y a Dios no le agrada a personas que son personas mentirosas porque la mentira dice que dura hasta que llega la verdad y Dios conoce nuestro caminar él conoce nuestro actuar nuestras acciones él dice Samaria está llena de mentirosos quiero decir que de la única forma que Dios respalda a los hombres son cuando los hombres son sinceros y Dios abre puertas y Dios los bendice y el Señor les da de su respaldo cuando los hombres siempre andan con la verdad en sus labios amigos y a veces pensamos que hay pecados que son tan insignificantes para mentir en un documento diciendo tal vez esto no es tan grave pero es mentira no hay cosa más linda que andar con la verdad por delante amigos y lo tercero finalmente vemos a un pueblo arrogante altivo un pueblo del cual dice la escritura su arrogancia testifica en su contra son altivos arrogantes sin embargo no se vuelven al Señor su Dios ni siquiera tratan de encontrarlo Dios se estaba quejando del pueblo y les dijo la arrogancia que ustedes tienen no les voy a abrir puertas no hay bendición porque son personas soberbias altivas arrogantes yo a veces veo esta juventud de hoy una juventud con con grandes estudios pero falta de respeto con sus padres vengo de una generación donde nuestro padre nos miraba solamente y y había que hacerle caso al papá vengo de una generación donde existía el respeto en el hogar familiar hoy día se han transgredido esos valores y y gloria a Dios porque si hay hijos que están respetando a sus padres a sus abuelos a sus hermanos esas cosas son muy lindas y y mejor también si son personas muy eh humildes los arrogantes los altivos siempre les fascina culpar a otras personas ellos eh lo único que guardan es su imagen eh su compostura de piedad pero en el fondo de su corazón son personas muy altivas y arrogantes amigos eh a veces vemos en las familias vemos en los amigos como las personas son muy soberbias y se hacen daño familias amistades se han destruido en la vida secular en los hombres cuanto más en Dios como se siente Dios cuando cuando nos ve a nosotros como personas soberbias y altivas por eso es que la Biblia dice que Dios a los humildes les da gracia pero a los altivos los mira de lejos termino diciendo lo siguiente Dios dice de la siguiente manera ellos no se dan cuenta que yo miro y observo absolutamente todas sus acciones estimados televidentes ¿dónde podremos escondernos que el ojo de Jehová no nos vea? ¿dónde podremos ocultarnos que Dios no nos esté mirando y observando nuestro caminar? se cuenta una experiencia que un hombre quería pecar y miró hacia adelante y no vio a nadie miró hacia atrás tampoco vio a nadie miró a su derecha tampoco vio a nadie miró a su izquierda tampoco vio a nadie y cuando iba a pecar a entrar a un cuarto oscuro se escuchó una voz que le dijo se te olvidó mirar hacia arriba Dios ve absolutamente todo el Señor conoce absolutamente todo lo de nuestras vidas nuestras acciones nuestras palabras Él conoce todo lo que se está manejando aún en lo más íntimo de nuestras vidas qué es lo que desea Dios de nosotros que seamos personas obedientes que seamos personas honestas y que seamos personas humildes esta es palabra del Señor vamos a un tema musical y ya volvemos para estar orando y despidiéndonos sobre todo Dios tiene el control y aunque tenga lo peor Dios siempre estará ahí cuando sientas que has pedido todo y que te han dejado solo Dios jamás será de ti cuando sientas que estás solo y un desgrado se borra la sonrisa que se viaja para la vida con Dios te aseguro todo va a estar bien tu problema no se compara a tu Dios y porque Él es fiel todo va a estar bien tu amor y enfermedad se sana si le crees Él tiene el control Él es tu doctor nada puede comparar y porque Dios es fiel todo va a estar bien Satanás puede como darte todo lo que Dios en un momento le permitió pero es solo para demostrar que el poder en su mano está y tus bienes multiplicar cuando sientas en el suelo que te fundes en el lodo se borra la sonrisa que se te acaba la vida con Dios te aseguro todo va a estar bien tu problema no se compara a tu Dios y porque Él es fiel todo está está bien tu amos la enfermedad es sana si le crees que Él es mi control Él es tu doctor nada puede compararse nada puede compararse y porque Dios es fiel todo está bien vamos con las palmas arriba aplaudiendo al fuerte si señor vamos olvídate del dolor olvídate del amacur olvídate de la tristeza sé libre en Él sé libre oh 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 otra de manos hijos para tu Dios y porque Él es fiel todo está fiel 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 enfermedad se sana sin creer Él tiene el poder Él es todo oh oh no no nada puede compararse a Él y porque Dios es fiel todo va hasta bien todo es que dilo conmigo todo va hasta bien todo va hasta bien todo va hasta bien todo está bien todo está bien todo Todo va a estar bien 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 No te preocupes más Levántate creyendo en tu Señor Bien, ha llegado un momento de despedirnos Siempre las despedidas son muy tristes Pero por la confianza que nos volveremos a encontrar Una vez más Agradecer a Dios por usted Por su vida Estimado amigo Hermano en el Señor Si usted no tiene un lugar donde ir Sería muy lindo que Venga hasta este lugar Nos acompañe Aquí en pasaje de abril al Mistral 1560 En Oscar Bonilla Llegar a Manuel Rodríguez Nuestros cultos son los días jueves Y domingo También tenemos en Alto Aspicio Y en la Jorge y Nostrosa Pero les esperamos Será grato verles Estamos orando para que Dios traiga un ayudamiento A nuestra ciudad de Iquique Alto Aspicio En la región de Tarapacá Para que traiga esa hambre Y esa sed de Dios Con nosotros estuvo nuestra hermana Dayan Rojas Lo cual Ha sido de mucha bendición Su testimonio Y queremos que usted también Reciba un impacto del Señor Para bien Nos despedimos Con la bendición de nuestro Dios Jehová Te bendiga Y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alce sobre ti su rostro Y ponga En ti Paz RTC Televisión Iglesia Templo Evangélico Misionero Así eres tú Presentó Reflexiones De Vida Mi Dios Así eres tú Awesome Awesome Awesome